Música Cada caballo tres puestos y medio de trabajo 2017 tenemos la novena del premio del gobernador Dupuy que Dupuy fue el primer gobernador que tuvo salud y que acompañó al general San Martín y a la gente sanmartiniana y para nosotros, que lleva el nombre de ese enorme gobernador, maravilloso Música 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 El toro, bueno, parte de la cultura de San Luis y de la Argentina, ¿no? y del mundo El sello cultural nuestro es que estamos mirando la sierra de San Luis que es el icono, entonces la carrera la estamos viendo con ese marco maravilloso de la sierra de San Luis Música 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 Música